Vamos a cambiar de tema. El ministro de Salud Pública anunció que tiene sospechas de que el virus chikungunya ya está en República Dominicana. Freddy Hidalgo dijo que hay cientos de casos febriles, tanto en Nígua, San Cristóbal, como en San Pedro de Macorís, los cuales tienen todas las características de esa enfermedad. El funcionario indicó que hacen las investigaciones y pruebas necesarias para que este miércoles confirmarán si se trata de ese mal o no. Tenemos varios días dándole seguimiento a eso. Creo que mañana, Dios mediante, ya tenemos algunas conclusiones y es muy probable que mañana nosotros le invitemos a ustedes para darle la información. ¿Cuántos casos que se han presentado y por favor? No, mañana le daríamos toda la información. ¿Ese realmente siente la sospecha? La sospecha sí, sí la sospecha, pero no tenemos nada confirmado. ¿Por qué tienen la sospecha? Por la clínica, la característica clínica que tiene, el cuadro clínico que presenta. Por otro lado, el ministro de Salud Pública entregó 32 motocicletas y 62 microscopios a los centros regionales de salud para el transporte y análisis de pruebas que determinan la tuberculosis como parte de los trabajos del programa para atención y prevención de esta enfermedad. Nos vamos a una breve pausa.